Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Biden gana Arizona y ahora comienza el recuento manual de votos en Georgia. Según las previsiones de varios canales de televisión, el candidato demócrata John Biden ganó las elecciones de Arizona. Faltan los resultados de Georgia y Carolina del Norte. Actualmente Biden tiene 290 votos a favor de Donald Trump y 217 votos a favor. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. En Estados Unidos, el presidente electo de Biden obtuvo más de 11.000 votos en Arizona y sumó otros 11 votos en el colegio electoral, según las cadenas NBC, CBS, AEBC y CNN. Fox News y Associated Press, la agencia de noticias, anunciaron la victoria de Biden en Arizona la noche de las elecciones, pero a medida que se acercaban los enfrentamientos, otros medios de comunicación se retiraron. En Arizona, Biden recibió 290 votos en el colegio electoral y Trump recibió 217 votos. Se necesitan 270 personas para ganar la presidencia. Según las estadísticas oficiales, Biden fue declarado ganador, pero Trump no admitió la derrota. Las elecciones en Carolina del Norte y Georgia aún están por determinarse. Georgia comienza a contar votos. Comenzó el viernes un recuento manual de todos los votos emitidos en las elecciones presidenciales, dada la ligera ventaja del presidente estadounidense saliente. El primer recuento de Donald Trump y el presidente electo Biden, que tiene 14.000 votos, lo beneficia y los 16 votos electorales del Estado lo derrocarán. Como anunciaron las autoridades electorales georgianas anunciadas el jueves, el recuento manual de casi 5 millones de votos y después de que todos los contados hayan demostrado sus resultados debería finalizar a la medianoche del miércoles 18 de noviembre. Luego de contar el 99% de los votos, Biden mantiene una ventaja del 0.3% sobre Trump, por lo que se recontará la votación. El procedimiento comienza hoy. El secretario de Estado de Georgia, Brad, comenzó la cuarentena voluntaria después de que su esposa, Patricia, dio positivo por el coronavirus el jueves, confirmado por el viceministro de Estado, Jordan Foch. Los funcionarios estatales dijeron que el conteo manual de votos, que es el más grande en la historia del país, será supervisado por observadores republicanos y demócratas. Cada uno de los 159 condados de Georgia tiene un plan diferente proceso. De hecho, Fulton y DeKalb, donde se ubica la densamente poblada aérea metropolitana de Atlanta, tiene que esperar hasta el sábado para realizar el recuento de votos. Y como han señalado, las autoridades están tratando de concretar plenamente la integridad del proceso electoral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde que esta información es totalmente imparcial. Es solo con el fin de que ustedes argumenten todas estas informaciones de diferentes fuentes en Internet. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.